Desde la Asamblea Nacional tenemos una ruta política que ustedes como ciudadanos nos han seguido. El cese de la observación, un gobierno de transición de unidad nacional para desembocar en las elecciones libres, para autodeterminarnos como pueblo. La comunidad internacional ha entendido que más que un gobierno tiránico, que más que un gobierno dictatorial y no democrático maduro, y quienes hoy lo soportan constituyen una amenaza para el mundo. Entonces, solo faltas tú, ciudadano, organizado. Los comités de ayuda y libertad son nuestras organizaciones de base, son nuestras organizaciones para que podamos estar activados en la calle, exigiendo nuestros derechos, pero sobre todo, haciendo todo lo que esté en nuestras manos, conforme la Constitución, en legítima defensa de la Constitución y en legítima resistencia, para cesar la usurpación y volver a la libertad. Este primero de mayo, todos a la calle. Saludos, buenos días, Venezuela. Tenemos nuevo presidente, Juan Guaidó, presidente interino, con más del 80 por ciento, entre 80 y 85 por ciento, según las encuestadoras, más que cualquier otro presidente en la historia venezolana. Pero también tenemos una Asamblea Nacional, un Tribunal Supremo de Justicia, el apoyo de más de 60 países democráticos del mundo, representantes legítimos en la Organización de Estados Americanos y en distintas embajadas del mundo. Guaidó recorre el país libremente, a pesar de las dificultades y las trabas que le ponen, no va preso, no lo pueden poner preso, está demasiado débil y la multitud va detrás de él, como sucedió hace pocas horas atrás en el estado Aragua, en diferentes puntos de Aragua. Así estamos iniciando el recorrido de lo que es la historia de estas últimas 24 horas por YouTube, Bravo 24, voz de la democracia, voz de la libertad. Vamos entonces con los titulares de esta hora. Vamos a ver qué tenemos los titulares, es decir, la historia de las últimas 24 horas. Tenemos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al canciller del narco régimen, Jorge Arreaza. Estados Unidos no va a quedarse mirando cómo el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro priva al pueblo de su riqueza, humanidad y de su derecho a la democracia, afirmó Stephen Nushin. También incluyó en la lista negra a esta elementa, la jueza Carol Padilla, a la que acusa de estar involucrada en la detención, entre otros, en marzo pasado, de Roberto Marrero, jefe del despacho del líder opositor Juan Guaidó. Por otro lado, tenemos que, como resultado de las sanciones, todas las propiedades de estos dos individuos y cualquier propiedad que tengan de forma directa o indirecta en un porcentaje del 50% o más que estén en Estados Unidos o en posición o en control de personas en Estados Unidos quedan bloqueadas, según indicó el Departamento de Estado. Aquí tenemos otro titular que dice así, El director general de Fundaredes, Javier Tarazona Sánchez, consignó ante el Ministerio Público la lista de los seriales identificados uno por uno. Muchos han servido para la comercialización o entrega a grupos irregulares, a bandas criminales, a Lampa Común, entre otras organizaciones ilícitas. Los efectivos militares ven con indignación como por órdenes superiores son entregadas armas a grupos irregulares colombianos. El surgimiento de numerosos grupos de civiles armados en defensa del narco régimen se ha convertido en un problema de orden público. Por otro lado, tenemos una noticia realmente que ha impactado al país. Al menos 21 venezolanos que huían de la crisis se encuentran desaparecidos tras el hundimiento de un barco en camino a Trinidad Tobago, señaló este viernes la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR. La embarcación llamada Yonali José llevaba al menos 25 personas desde la ciudad costera venezolana de Guiria cuando zozobró a primeras horas del miércoles. Bueno, escuche ahora, por favor. Vamos a escuchar. Tengo aquí a Zoraida. Zoraida desde Guiria, desesperada por lo que está sucediendo allí. Momentico. Escuchen, por favor. Doctor, buenos días. No me atrevía a llamarlo más temprano porque no podía ni siquiera hablar de la crisis que tengo. Ramón, el martes en la noche salió de Guiria para Trinidad un bote con personas venezolanas, 24 tripulantes, y el bote se ahogó en las bocas de Trinidad. Yo aún estoy por acá con mi hija. La gente está migrando de nuestro país porque el hambre nos está matando, ¿saben? Y de verdad que siento mucho dolor. Y es bueno de que haga saber esta noticia a nivel internacional, que hasta cuándo van a esperar ellos tanto por este gobierno de mierda que nosotros tenemos. Y discúlpame la expresión porque usted merece todo el respeto de mi parte. Pero el muelle de Guiria es una cuestión lamentable ahorita. Cuando ves tantos familiares allí llorando, desesperados, anoche hicieron una vigilia en espera de que le regresen a sus seres queridos, que ya sabemos que vivos no lo van a recibir. Por el amor de Dios, que termine ya esta espera. Que busquen las maneras de hacer algo por nuestro país. Que pidan el permiso y el perdón de Dios, pero ya está bueno, ¿saben? El hambre, la falta de medicamentos, todo nos está matando. En la embarcación venían 23 mujeres, han dejado hijos huérfanos, madres destrozadas, tienen familiares enfermos, por el amor a Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando por estos muérganos que ya no podemos más? Es el testimonio desde Guiria, de Reina Zorrilla. Bueno, así estamos comenzando la historia de estas últimas 24 horas, así será recordado, estas 24 horas en la historia. Esto a nombre de Ángela Sago y su libro En Nombre de los Pobres los multiplican, de Bernardo Jurado y su libro La Fagancia de la Rebelión, de Carlos Rangel y su libro La Venezuela Imposible, de Actitud Dancewear, de Domenica Ciortino Rialtor y de los fabricantes de cortinas, rollers, cebras y romanas, The Shade Gallery by Elsie, de Miami. Gracias a ellos tenemos por YouTube Bravo 24, 24 horas. Voz de la democracia y de la libertad. Les saluda a Napoleón Bravo, mi curer es tanto en Twitter como en Instagram, arroba Napoleón Bravo y la coproductora Beatriz Galindo y quien les habla es el productor general. Vuelvo a negar que en Venezuela hay una situación humanitaria. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. No es verdad, no es verdad. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. Atención, de las últimas 24 horas el narcorrégimen ha detenido la pasada madrugada al diputado Gilbert Caro, según anuncia este viernes la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Y se roba además la tarima y equipos de sonido para el recorrido del presidente interino Juan Guaidó a lo largo del día de hoy en Aragua, donde hasta ahora los mitines han sido espectaculares. El gentío, el pueblo completo están allí. Estamos hablando de Aragua, señores. En México, al menos 1300 migrantes se fugaron de una estación migratoria de Tapachula, en Chiapas, aunque 700 de ellos volvieron después, según las autoridades. En Chile, miles de estudiantes se movilizan contra el endeudamiento estudiantil. En Brasil, el presidente Bolsonaro pone fin al horario de verano en ese país porque afecta al reloj biológico de las personas. En Argentina, la justicia imputa 5, 5, 5 nuevos delitos a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos de las Coimas. En Colombia, la justicia condena a 30 años de cárcel al exlíder paramilitar don Mario por homicidio y terrorismo. Y ahora, escuche, gracias al excelente servicio de noticias peruano UCI Noticias, escuche el muy esperado interrogatorio a Jorge Barata de Odebrecht. A ver a quién sobornó Odebrecht y o no. Es decir, a quién sobornó la izquierda comandada por Lula da Silva, que era quien iba presentando al presidente de Odebrecht a los diferentes presidentes de América Latina. Escuche. Al inicio del segundo día de interrogatorios en Curitiba, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó que la constructora realizó pagos a Luis Nava, exsecretario general de Palacio de Gobierno, durante el segundo mandato de Alan García, a cambio de garantizar la continuidad de las obras de la Interoceánica Sur. Además, indicó que Nava, quien permanece bajo detención preliminar desde el miércoles pasado, sabía de los pagos que Odebrecht le hizo al expresidente Alejandro Toledo. Por ello, el exrepresentante de Odebrecht se comprometió a pagarle al también exministro de la producción 3 millones de dólares para garantizar las obras que se iniciaron en el quinquenio de Perú posible. Asimismo, el empresario peruano israelí Joseph Maiman fue quien recibió el soborno de 20 millones de dólares que Odebrecht transfirió al prófugo exjefe de Estado Alejandro Toledo por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Finalmente, el ex ejecutivo de la constructora brasileña dijo que le pagaron a Nava y a Tala para que el gobierno de Alan García les diera obras importantes. Así, durante su mandato, Odebrecht ganó la concesión de la línea 1 del Metro de Lima y se firmaron adendas que aumentaron el costo de la carretera Interoceánica Sur. En medio del interrogatorio, Jorge Barata recordó la vez en que el expresidente Alejandro Toledo le exigía el pago de la coima. Le reclamaba el depósito del dinero usando términos subidos de tono, ya que la empresa brasileña se demoraba en pagar. Barata también confesó que la constructora Odebrecht debía entregar 35 millones de dólares, pero el acuerdo no se cumplió. Tras esta declaración, el exrepresentante de Odebrecht en Perú confirmó que el exjefe de Estado recibió 27 millones de dólares en sobornos por la carretera Interoceánica Sur, cuyos montos fueron entregados tres o cuatro veces por año hasta el 2010. Barata también indicó que en varias oportunidades el dinero fue entregado personalmente al exmandatario en su vivienda ubicado en Camacho. Bueno, repito, son los reportajes que nos envía UCI Noticias desde Perú sobre el acontecimiento o la noticia más destacada a nivel mundial que tiene que ver con Perú. Y ahora los titulares de la prensa norteamericana dándole especial énfasis a los que tienen que ver con Latinoamérica y Venezuela. Por ejemplo, el Washington Post dice que en un nuevo horror para una nación que se derrumba, se hunde una embarcación de migrantes venezolanos que iba rumbo a Trinidad. De los 34 ocupantes, nueve han sido rescatados. Los otros 25 siguen desaparecidos. Por otro lado, Wall Street Journal titula Oposición venezolana pide ayuda a los Estados Unidos para tener acceso a ingresos del gobierno venezolano que están congelados por las sanciones económicas. La medida resolvería el pago requerido de intereses de la deuda de Citgo por 71 millones de dólares, cuya fecha límite se les aproxima este lunes. En otro titular, esta vez del New York Times, leemos que Trump se retira del Tratado de Armas de las Naciones Unidas durante discurso ante la Asociación Nacional del Rifle. El presidente Donald Trump firmó una carta en el escenario que efectivamente cesaría la participación de los Estados Unidos en un tratado diseñado para regular la venta internacional de armas convencionales y prohibir la venta de a las naciones que no respetan los derechos humanos. Este espacio es gracias a la gente de Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. El líder supremo del partido le pregunta a un militante. Si tuvieras dos casas, ¿donarías uno al movimiento? Sí, responde el militante. Y si tuvieras dos autos de lujo, ¿donarías uno a la causa? Claro que sí, responde el fiel seguidor. Y si tuvieras un millón en el banco, ¿donarías la mitad a beneficio de tu nación? Lógicamente lo donaría, respondió orgulloso. Y si tuvieras dos gallinas, ¿donarías una para la transformación del país? No, respondió el militante. Pero ¿por qué donarías una casa, un auto y 500 mil pesos, pero no donarías una gallina? Porque las gallinas sí las tengo, respondió. Moraleja. Siempre es fácil ser socialista, con la propiedad y el trabajo ajeno. Como dijo Margaret Thatcher, el socialismo dura hasta que se acaba el dinero de los otros. Vamos ahora a ver cuáles son los titulares en este momento, o el titular principal del servicio noticioso CNN en español. Tiene que ver con Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dice así, sanciona al canciller Jorge Arreaza. El Departamento de Estado agregó al canciller Jorge Arreaza a la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros. Al ser incluido en la lista, que incluye a individuos, grupos y entidades como terroristas y narcotraficantes, según programas no específicos por país. Sus bienes son bloqueados y a los estadounidenses se les prohíbe hacer negocio con ellos, afirma el Departamento del Tesoro. Vamos ahora con el titular más destacado de NTN24. En NTN24 también es la sanción a Jorge Arreaza y a la jueza Carol Padilla el principal titular. Otros dos, tres titulares más son los siguientes. España cierra una campaña electoral marcada por la ultraderecha. Las Naciones Unidas, más de 7.000 personas abandonan campo de refugiados en Siria. Y el cuarto titular, al menos 1.300 migrantes se fugaron de una estación migratoria en México. Es la historia de estas últimas 24 horas. Y este es un reportaje de CNN en español sobre la ruta de la cocaína desde el narco régimen venezolano. Desde Miraflores, pues, desde Miraflores. CNN tuvo acceso a una imagen confidencial de radar de Estados Unidos cerca de aquí, que muestra el brusco giro a la izquierda que hacen los aviones de Venezuela antes de aterrizar en las remotas costas centroamericanas. Allí es donde retomamos el rastro de este tráfico en auge, en la costa hondureña, que se ha vuelto un cementerio surrealista de narco aeronaves. La carga de cocaína que llevan vale tantos millones, que cada avión en sí mismo es solo una fracción de un trato multimillonario. Así que muchos son desechados, como si fueran botellas plásticas usadas por toda la selva. Y abarrotados aquí, en un recodo del río. Las tropas con las que vamos no quieren salir en cámara por seguridad. Algunos de estos aviones tienen sus siglas borradas para hacer más difícil el trabajo de identificar de dónde vinieron. El consumo de droga en Estados Unidos es donde comienza todo. El dinero, la podedumbre. Pero ese mismo libre mercado también suministra una parte clave de la logística. El fuego ha despojado gran parte del aparato de sus características distintivas, pero aún se puede ver N-4. N significa que el avión proviene de Estados Unidos. Un funcionario estadounidense me cuenta que hay intermediarios que compran decenas de aviones en subastas por todo Estados Unidos. Luego ocultan su propiedad a través de compañías ficticias y los envían al sur, para comenzar la travesía de la cocaína desde Venezuela rumbo al norte. De nuevo, otra N, lo que significa otra aeronave que comenzó sus días en Estados Unidos. No son solo los narcotraficantes en Venezuela y Estados Unidos los que hacen miles de millones de dólares. La región entera está en eso. Este es, de seguro, el sector económico más grande de Honduras, con miles de millones en juego por todas partes. Desde esta carretera, que en realidad es una pista oculta, hasta el hermano del presidente de Honduras, imputado el año pasado de cargos de narcotráfico. No se puede impedir que los aviones se vendan o que despeguen, me explica un funcionario. En vez de eso, tratan entonces de complicarles el aterrizaje, haciéndole huecos a las pistas. Pero incluso bajarle la velocidad a este negocio multimillonario requiere muchos más huecos en esta vasta selva. La cantidad de dinero que aporta la cocaína aquí, literalmente eclipsa todo esfuerzo por combatirla. Cantidades demenciales de dinero. Dinero que poblaciones como esta no tienen. De hecho, los militares hondureños nos dicen que los narcotraficantes que viajan a estos pueblos a menudo se deshacen de su carga cuando creen que están a punto de ser interceptados. Cada kilo de cocaína queda atado a un flotador y así llegan a la orilla. Luego les pagan a estas comunidades de pescadores 150 mil dólares por cada bulto recuperado. Un estimado para la corrupción, que la mayoría de los funcionarios con los que hablé admite cuesta creer, y que ningún policía ni operación de asistencia alguna realmente piensa disputar, es la corrupción en medio del colapso del gobierno de Maduro, mientras los supuestos transportistas recaudan dinero rápidamente en una región de repartidores desesperados. Nick Peronwalsh, CNN, en la costa de Honduras. Repetimos, es un reportaje de CNN, excelente reportaje. Es por eso que es tan difícil y dura tanto sacar a estos delincuentes de Miraflores, porque no se trata de políticos, ni siquiera de políticos de izquierda comunista. Los partidos comunistas apoyan a cualquiera que esté en contra de los Estados Unidos. Acuérdense que ellos están al servicio de Rusia y de los intereses rusos, o de los intereses que ellos llaman enfermizamente el comunismo, el marxismo, etcétera, etcétera. Esta generación y este pueblo le ha tocado luchar no contra una dictadura tradicional, no como la generación del 28 o la generación del 58 con sus grandes méritos, sino con unos narcotraficantes cuya vida depende de no quitarle privilegios a sus socios colombianos y mexicanos. Estos son unos delincuentes, no son políticos. Tratarlos como políticos es darle cierta relevancia. Son unos delincuentes, son unos asesinos, son unos narcoterroristas. Eso es lo que son. Y eso es lo que la generación democrática actual se está dando cuenta, que no hay arreglo posible con ellos. Nos tocó a nosotros ser el movimiento social y político que es Roque la última dictadura que intentó gobernar este país. Y aquí estamos cada uno de nosotros, como lo dice la Operación Libertad, organizarnos y movilizarnos para lograr que este país cambie y todos podamos vivir en paz. Para definitivamente transformar la vida en nuestro país y que más nunca un tirano, que más nunca un dictador ponga sus manos en el Palacio de Miraflores y que definitivamente Venezuela retome riendas de la libertad. La mejor etapa de nuestra vida no es la que vivimos, sino la mejor etapa de nuestra vida es la que está por vivir. Tendrán la mejor Venezuela imaginable. Me siento honrado de pertenecer entonces a una generación que va a levantar a Venezuela. Valientes. Los que rescataron, dignificaron un país. Los que devolvieron la democracia. Los que se enfrentaron a una dictadura. Los que superaron una tiranía. Los que no desmayaron. Todos ellos. Todos ellos no importa el partido o el grupo en el cual estén en este momento. Ni en el lugar del país o fuera del país, en el exilio donde estén. Nuestra felicitación y a ese pueblo en general de todas las edades que se enfrenta sin miedo a los tiranos. Bueno, vamos a ver qué nos dice. A ver si tenemos mejor suerte hoy con Efraín Cruz y el Internet. A ver cuál es el resumen de Efraín. Adelante, Efraín. Nada, vamos a ver. Efraín, ¿me escuchas? Adelante, Efraín. Nada, señores. No me escucha Efraín. Vamos a ver si podemos tener mejor suerte con Gustavo Díaz. A ver ese Bolívar soberano. Cómo se encuentra arrasando con todo. Con todo el país. Arrasando con todo. Vamos a ver qué nos dice Gustavo Díaz. A ver si nos atiende a esta hora. Aló. Gustavo, estás en el aire. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el Bolívar soberano, Gustavo? ¿Cómo está el Bolívar soberano en la frontera? Tienes ahí los datos. Un saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra este fin de semana y abre el lunes 29, el 5,627,63. El dólar implícito en 45, el dólar Bitcoin en 5,228,64. El dólar Bitcoin en 5,745,60. Y el euro en 6,257,70. Gracias, Gustavo. Hasta el lunes, entonces. Hasta el lunes. Ok. Un abrazo. Un abrazo. Gustavo Díaz, director de Dólar Today. Bueno, vamos a ver qué nos dice y cuál es el principal titular ahora. A ver, vamos un momentico. De la patilla, el principal titular de la patilla, Pompeo, celebra las sanciones contra Reaza, a quien tilda como la callo de Maduro. También la patilla informa que la libertad de prensa en Venezuela fue objeto de 2020 ataques desde el 2013 al 2018. 2020 ataques. Estados Unidos golpea el aparato diplomático de Maduro al más alto nivel. El Asamblea Nacional denuncia la detención del Gilbert Caro, violando con ello la inmunidad parlamentaria. Y la juez que dictó privativa contra Requesen y Merrero, presunta mano derecha de Cabello, de Diosdado Cabello, está sancionada por los Estados Unidos. Son los tres principales titulares en este momento de la patilla. Llevámonos ahora al Nacional, cuyo principal titular es Caminantes por Cartón, los venezolanos que subsisten de la basura en Cumaná. Los hombres técnicos en telefonía caminan más de tres horas diarias por las calles colombianas, más concurridas en busca de materiales que puedan vender. Por otro titular, Colombia invertirá 712.720 millones de pesos por la crisis migratoria. La vicepresidente del país explicó que el plan comprende más de 50 acciones impulsadas por Colombia con el fin de hacer frente a la crisis migratoria ocasionada por los miles de ciudadanos venezolanos. Y un tercer titular que destaca el Nacional a esta hora, Reaza, tendrá problemas con la visa y con las transacciones. Son los tres titulares a esta hora del Nacional y el titular más destacado de la patilla. Vamos a ver qué nos dice Iván Ballesteros y su plomo parejo. Hola, Napoleón. Un saludo para todos en Bravo 24. Bueno, te cuento que me llega información del pueblo que vio nacer a la maestra Luvia Infante Alfaro, la esposa de William Fariña, que tú lo conoces. Bueno, en el pueblo de ella, los propios chavistas se están quejando de los atropellos contra los derechos humanos, contra los abusos de autoridad. ¿De quién? Del FAES. Y ellos han denominado que el FAES no es la fuerza de acciones especiales de la policía. No, 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 no. Ellos lo denominan así, como las fuerzas armadas de exterminio social. ¿Por qué? Porque ahora resulta que a ese pueblo le cayeron como moscas a lo que te conté, los funcionarios del FAES. Pero ellos actúan con la cara encapuchada, tapada, no se ve, no se sabe quiénes son. Y ellos, en vez de arremeter contra el AMPA, contra la delincuencia, arremeten contra la población no delincuente. ¿Y cómo arremeten? Bueno, sencillo. Ellos pueden llegar a unos 15 años, pueden llegar a una cancha de bolas criollas, a un club privado, y pegan a todo el mundo contra la pared, cédula en mano, como hacían las redadas antes, pero le quitan la cédula, le van revisando la cartera, le roban el dinero, le quitan las cadenas que tengan, si es de oro, preferiblemente, nada de acero inoxidable. Le quitan los teléfonos, los relojes y pare de contarlo. O sea, roban al ciudadano, descaradamente. Eso sucede en los sitios donde están a los adultos. Pero si ellos llegan a una cancha deportiva, donde están jóvenes, la generación del futuro, haciendo deporte, como dicen, hacer deporte, hacer patria, bueno, ellos llegan echándole plomo. Para los funcionarios del FAES, esos jóvenes son delincuentes. Y ellos dicen que ellos actúan así, porque resulta que Altagracia de Bretuco está considerado zona roja, un pueblo de delincuentes, y ahí pagan justos por pecadores. Ahí no perdonan a nadie. Entonces, esta gente dicen que, bueno, eso es incontrolable. Ellos, los funcionarios del FAES, hacen lo que les da la gana, y no consiguen apoyo en el gobierno municipal, en el gobierno regional, ni en el gobierno nacional. Y entonces los chavistas que se están quejando dicen que eso le está haciendo mucho daño a la revolución, porque eso no es lo que se quería en la revolución, que los robaran a ellos mismos, que ellos son camaradas. Entonces llaman a los camaradas que hay que denunciar esto, pero nadie se atreve. ¿Por qué? Por la política de terror del Estado. El que denuncie va preso. Y si sale barato, se va preso. Porque si no, te van a buscar a tu casa y acaban con tu caso y te golpean y te roban de paso también. Entonces ellos dicen que esta situación está dañando la imagen, nada menos y nada más, que de Nicolás Maduro. Y yo digo, bueno, esta gente o son locos, se chupan el dedo, o le sacaron el cerebro y le pusieron otra cosa. Porque parece que viven en Narnia, no saben lo que pasa en el país, que no hay medicina, no hay comida, hay delincuencia, no hay trabajo, no hay billete, no hay nada. Aquí no hay nada. Entonces, yo lo que les digo es, como decía nuestro amigo en común, Napoleón Chivo Negro, Oscar Llanes, chupense esa mandarina. ¿Eso era lo que ustedes querían? ¿O es que se les olvidó que decían, así, así, así es que se gobierna? Y Chávez decía que había que dejar a los buhoneros tranquilos y los buhoneros les revenden los productos del CLAS y se los venden bien caros. ¿O eso no es un delito? Entonces, ¿de qué se quejan? Ustedes tienen el régimen que querían. Una narcodictadura terrorista que arremete contra los ciudadanos. Cálense eso o súmense al equipo de los que quieren cambiar la situación en este país. Eso es lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo y va a profundidad. Porque si no te agarra el FAE, te agarra la guardia. O sea, como dice el refrán, si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Es todo por hoy, Napoleón. Hasta la próxima en Bravo 24. Gracias, Iván Ballesteros y su plomo parejo. Puede seguir a Iván Ballesteros y su plomo parejo por su Twitter, arroba plomo parejo. Tenemos mucha gente, varias generaciones, creen que el helicoide es eso medio destrozado que se ve en Caracas, donde se tortura a la gente y demás. Pero esa no era la idea del helicoide. Hoy cerramos el programa con un reportaje sobre esa maravilla que pudo haber sido el helicoide, cuya maqueta asombró a arquitectos del mundo entero y artistas como Salvador Dalí, que estaba emocionado con la idea de que iba a pintar algunos de sus cuadros para ese helicoide. Pero antes, aquí está desde Florida Central, Damaso Jiménez, con lo que sucedió en las últimas 24 horas. Adelante, Damaso. Bien, ¿cómo estás, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Vamos a comentar algunas noticias que son impactantes desde el punto de vista de lo que ocurre en la Florida en las últimas 24 horas. Bien, los legisladores de la Florida están más cerca que nunca de reprimir lo que son los mensajes de texto mientras se conduce a autorizar justamente a los agentes de la policía a detener a todo aquel conductor que vean tecleando desde sus teléfonos mientras se encuentran en los vehículos. Bueno, tanto la Cámara de Representantes como el Senado ya han aprobado un proyecto de ley que convertiría los mensajes de texto prácticamente, mientras que se está al volante, en un delito primario. Pero deben resolver una diferencia los requisitos de manos libres antes de que puedan enviarse justamente al escritorio del gobernador Ron DeSantis. Bueno, DeSantis, el gobernador de la Florida, ha indicado que firmará la ley si los legisladores pueden llegar a un acuerdo con respecto a este tema del manual libre. Los patrocinadores del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, los parlamentarios Jackie Toledo, R. Tampa y Emily Oslover de Boca Ratón, le han dicho que se va a escuchar a principios de la próxima semana y que están optimistas de lo que pueda salir aprobado allí. Este proyecto de ley contribuirá en gran medida a salvar vidas. Es lo que ha dicho en varias oportunidades el representante Schlossberg. Ambas facturas permitirían a un oficial de la policía detenerse, emitir una citación a un conductor que está enviando mensajes de texto, que ha sido pillado, enviando mensajes de texto. Y en este momento los conductores pueden ser entonces citados para enviar mensajes de texto solo si están cometiendo otra infracción de manejo, como acelerar o tener una luz trasera rota o comerse una luz roja. Pero la versión del Senado difiere en que la policía podría detener a los conductores que ven sosteniendo tan solo el teléfono celular u otro dispositivo inalámbrico mientras viajan a través de una zona escolar o de construcción donde hay trabajadores presentes. Los conductores aún podrían usar su teléfono celular en modo, por ejemplo, de manos libres, utilizando manos libres. Bajo la versión de la Cámara, el oficial tendría que observar al conductor tecleando en el teléfono. ¿Cómo comprobar esto? Bueno, el senador Wilton Simpson, patrocinador del proyecto LA, en el Senado quiso ir un poco más lejos al exigir que los conductores usen su dispositivo solo en modo manos libres en todas las carreteras de la Florida. Él redujo la factura para que coincida más esta charmente con la versión aprobada por la Cámara. Así que bueno, esa es más o menos la situación con respecto a este puntilloso tema. Bueno, seguiremos en contacto mañana a Napoleón y amigos de Bravo 24, pero para enterarse de todo lo que ocurre en Florida Central no dejen de seguirlos a través de nuestra plataforma, arroba Interactio Orlando, tanto por Twitter como por Instagram. Gracias, Damaso Jiménez desde Florida Central. Señores, vamos a ver cómo van a estar nuestras energías comenzando la semana próxima para el próximo lunes con Virginia Escobar, la Wicca. ¡Buenos días, Virginia! ¡Adelante! ¡Hola, Napoleón! Para el lunes 29 de abril, las energías recaen sobre la rina del amor, conocida como la energía del amor incondicional o amor universal. Es un buen día para hacer rituales de pareja, para trabajar la armonía y el entendimiento. Las relaciones tienden a fluir, pero también es un día en que los asuntos de dinero pueden causar problemas o discusiones. El signo mejor aspectado es Acuario, que le llega la confirmación del dinero que estaba esperando. Tauro, verás aplazados los planes de reuniones con la familia. Libra, se aclaran las cosas con una persona intransigente y de poder. Virgo, quedas exhausto de una disputa por un niño o una persona joven, pero al final todo se arregla. Sagitario, tendrás mucho cuidado con personas de uniforme o muy estrictas porque la energía de la envidia te hace mucho daño. Cáncer, llevan noticias del extranjero o de lejos que te hablan de cambios o de alejamientos. Aries, luchas por conquistar nuevas relaciones o afinidades para lograr tus objetivos. Géminis, te encuentras algo decepcionado porque tus expectativas no se cumplen. Escorpio, aunque el futuro se presenta incierto, a ti te llegan noticias del extranjero o de lejos que son muy buenas. Pisces, se realizan tus proyectos en familia y con promesa de mejores tiempos. Capricornio, sigues agotado y confundido. Algunos te abandonarán en tu lucha o proyecto. Leo, las cosas en el trabajo se aclaran y puede que hasta se celebre una victoria. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Virginia Escobar o en Instagram como arroba Wicard Encarnada. El lunes regresamos con las energías y los signos. Feliz fin de semana. Gracias, Virginia Escobar, la Wicca. En 24 horas tenemos a Berenice Gómez con humor político. Así como lo oyen, a la Berenice Gómez actuando con humor político aquí en el espacio. En el próximo espacio en 24 horas, dentro de 24 horas. Y antes de presentarles este trabajo, este documental excelente sobre la idea original del helicoide y para qué fue construido, queremos agradecer a Ángela Sago, autora de En nombre de los pobres, los multiplican, que ya consiguen en Amazon. A Bernardo Jurado por su trabajo La fragancia de la rebelión, también en Amazon. Y a Carlos Rangel por su trabajo sociológico La Venezuela imposible, también en Amazon. Aptitud Dancewear, Dominica Siorretino Rialto y los fabricantes de rollers, cebras y romanas de Shea Gallery by Elsie de Miami. Señores, vean esto. Arquitectura Venezuela presenta el helicoide. Muchas personas conocen el helicoide como la estructura deprimente que se ha convertido hoy en día, pero pocos conocen su verdadero propósito para el cual fue diseñado a inicios de los años 50. Por ello, hemos decidido crear este video con fines educativos y con la intención de divulgar esta importante obra de la arquitectura venezolana, la cual contaremos a continuación. En el año 1955, un inversionista llega a la oficina de los arquitectos Jorge Romero, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst para organizar una parcela de 101.000 metros cuadrados ubicada en la roca Tarpeya de Caracas. Su intención era crear un nuevo urbanismo para vender parcelas en la empinada colina, pero al grupo de arquitectos se le ocurrió una idea mejor. Y así fue como nació el helicoide, una superestructura que se adaptaría perfectamente a la accidentada topografía del terreno. El proyecto contemplaba un enorme centro comercial con 320 locales, diseñados a lo largo de una estructura helicoidal que bordeaba el cerro. Con una habilidad de suave pendiente de apenas 2.5% de inclinación, unos mil puestos de estacionamiento que irían a la par de los locales. Básicamente, sería un complejo para recorrerlo en automóvil. La idea era estacionarse frente a la tienda de tu gusto sin tener que recorrer mucho a pie. Adicionalmente, contaría con balding, salón de eventos, restaurantes, guardería, 7 salas de cine con 180 butacas cada una, un hotel, una sala de exposiciones, entre otras cosas. El enorme complejo también tendría su propia emisora de radio, llamada Radio Helicoide, para promocionar y dar a conocer los eventos y actividades que se realizan dentro del recinto, al igual que un canal de televisión. Construcción del Helicoide Para la construcción del proyecto, se constituyó la empresa Helicoide Compañía Anónima en el año 1957, siendo ésta el resultado de la integración de cuatro empresas, las cuales eran Arquitectura y Urbanismo Compañía Anónima, Ingenieros Venezolanos Compañía Anónima, Inversiones Planificadas Compañía Anónima e Inmobiliaria Casado y Compañía. Juntas iniciaron la titánica tarea de levantar los 100.000 metros cuadrados de construcción que comprendía el conjunto. Al momento de construirse la empresa Helicoide Compañía Anónima, se decide contactar al doctor Domingo Masa Zavala, el cual elaboró el estudio de factibilidad del proyecto. Seguidamente, empezaron los trabajos con el ingeniero Oswaldo de Sola, quien fue el encargado de los cálculos estructurales del edificio. La cúpula que corona al edificio fue realizada por el ingeniero estadounidense Richard Buckminster, mientras que el paisajismo de la obra fue diseñado por el brasileño Roberto Burle Marx. Aunque la obra de Burle Marx jamás se llevó a cabo, debido al estado en que quedó el edificio. Cronología del proyecto. En enero de 1955 se inician las labores de boceto y diseño del Helicoide por parte de los arquitectos Jorge Romero, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst. El 23 de noviembre de 1955 se realiza una exposición en el Centro Profesional del Este, donde es presentado por primera vez al público el proyecto del Helicoide. A esta exposición asiste el general Marcos Pérez Jiménez y el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, quienes quedan fascinados con el edificio. En el año 1957 se constituye la empresa Helicoide Compañía Anónima, la cual sería la encargada de construir el edificio, iniciando los trabajos de construcción al poco tiempo. En el año 1958 se paraliza la obra parcialmente debido a la caída del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, la cual se reanuda durante la llegada de la Junta de Gobierno, iniciando con los vaciados de concreto de las losas. Para 1959, varios inversionistas mostraban preocupación por la estabilidad del país, lo que causa la paralización del helicoide por breves lapsos de tiempo. En el transcurso de 1960 se logra un crédito de bancos internacionales para continuar con la obra. En 1961, el proyecto es presentado en la exposición Rhodes, realizada en el Museo de Arte Moderno de New York. En el año 1962 se paraliza definitivamente la obra, quedando el helicoide inconcluso. También se declaró en quiebre la empresa Arquitectura y Urbanismo Compañía Anónima, encargada del diseño y de la supervisión de las obras. Posteriormente, en la década de los 70, el helicoide quedó en manos del gobierno y posteriormente de Fogade, quienes resolvieron utilizar sus instalaciones para entidades gubernamentales. En la década de los años 90, el gobierno de Rafael Caldera remodeló gran parte de sus espacios para convertirlo en la sede del Ministerio del Ambiente. Lamentablemente, no se concretó. En el siguiente gobierno, la estructura sería entregada al SEBIN. El helicoide y sus admiradores alrededor del mundo Desde que salió a la luz pública la primera maqueta del helicoide en Caracas, este faraónico proyecto no dejó de tener admiradores y la lista fue larga. El 3 de febrero de 1955, el mundialmente famoso urbanista francés Maurice Rottival observa el proyecto quedando encantado con aquel edificio que, de manera helicoidal, se montaba sobre la Roca Tarpeya. Unos meses después, en la exposición que lo presentaría al público, el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer tiene la oportunidad de visualizar la maqueta del proyecto mostrando su admiración por la obra y quedando encantado con el concreto martillado. En esa misma reunión, el presidente Pérez Jiménez también quedó estupefacto por lo audaz de aquel edificio. El poeta chileno Pablo Neruda visitó al helicoide en el año 1959 comentando, «Es esta una de las creaciones más exquisitas brotadas de la mente de un arquitecto». El artista de renombre internacional Salvador Dalí también conoció el proyecto, imaginando posibles obras de su autoría en los diferentes espacios del edificio. Lamentablemente, ninguna de estas se llegaron a concluir. El paisajista brasileño Roberto Burle Marx fue el encargado del paisajismo que estaría en las diferentes terrazas del edificio, de las cuales tampoco se pudo concretar ninguna. No menos sorprendente fueron las intenciones de Nelson Rockefeller por comprar el proyecto, acción que no se llegó a concretar por el entramado legal en que se convirtió el helicoide al quebrar la empresa constructora y la obra a caer en manos del Estado quien nunca tuvo tiempo para concluir o vender el proyecto. El helicoide en cifras 101.000 metros cuadrados es el área de la parcela sobre la cual se construyó el helicoide. 100.000 metros cuadrados es el área de construcción del helicoide. 12.000 planos contenían todo el proyecto. 10 millones de dólares era el costo inicial del proyecto, el cual llegó a triplicarse a causa de todos los movimientos de tierra requeridos. 320 locales tendría el centro comercial. 1.000 puestos de estacionamiento tendría todo el complejo. 30.000 metros cuadrados de áreas verdes comprendía la primera etapa del helicoide, todos diseñados por Roberto Burle Marx. 1.500 obreros trabajaron durante tres turnos las 24 horas del día para su construcción. Recuerda darle like al video. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba arquitectura VZL, en Instagram y Twitter, y Arquitectura Venezuela en Facebook. Este video fue animado por The Bar Films, compañía anónima. Instagram y Facebook, arroba The Bar Films. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!